La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, realizará el 22 de febrero en el Centro de Integración Ciudadana del municipio de Puerto Wilches, Santander, la Audiencia Pública Ambiental sobre el Proyecto Piloto de Investigación Integral de Yacimientos No Convencionales Calé. El vicepresidente ejecutivo de Ecopetrol rechaza las amenazas contra líderes sociales de ese municipio. Ecopetrol rechaza enfáticamente las amenazas que fueron dadas a conocer el día de ayer en contra de la consejera de Juventud de Puerto Wilches, Yubelis Natalia Morales, lideresa social del municipio, y se solidariza con su situación personal. Ecopetrol promueve el respeto por los derechos humanos de todos los actores que hacen parte del territorio y reitera su solicitud a las autoridades competentes para que se investiguen estos hechos en forma oportuna. La Audiencia Pública es un espacio de participación reglamentado en el proceso de licentamiento ambiental para que las comunidades puedan acceder a información del proyecto, así como el escenario para expresar sus inquietudes frente al estudio del impacto ambiental presentado por Ecopetrol el 29 de octubre de 2021 y los permisos requeridos en la solicitud de la licencia ambiental. Las comunidades contarán con diversos canales de participación.